A mi me tiene sin cuidado lo que piensa esa vieja bruja Yo no voy a permitir que la Francisca te separe de Nicolás ¿Lo entiendes? Yo no lo voy a permitir ¿No quisieras adelantar tu viaje? ¿Cómo? ¿Podríamos arreglar todo para que te vayas pasado mañana? Porque no estoy dispuesta a ver a mi hijo casado con una mujer como tú Disculpe señora, pero esta es mi casa Y no voy a permitir que me venga a ofender de esa manera Si mis palabras te ofenden, me voy Charo Y por favor no me mandes parte de matrimonio porque no voy a ir Ah, otra cosa, si tienen hijos le dicen que yo vivo en el Cairo Bien lejos, bien lejos, bien lejos Si te llaman de la oficina dirás que no estás Hoy eres todo mío ¿Te acuerdas que mi nona me había regalado un pasaje para Hawái? ¿Te había? ¿Y que me iba a fin de año cuando termine el ciclo en la universidad? Claro que sí Ay Nicolás, no me digas que ya no te voy ¡Me voy pasado mañana! Estoy venciendo lo máximo, estoy feliz ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a Hawái! ¿Qué es? ¿Una invitación? No, es un parte de matrimonio Ah Nuestro parte Claudia me llamó, me dijo que estaba mal Fui a verla Me abrazó y me besó y alguien tomó la foto Esa desgraciada lo montó todo y usted pisó el palito Sí, sí, sí Lo importante es que esa guitarra no me la dieron con amor ¿Te vas a quedar con mi guitarra? Sí, para siempre Hola Claudia ¡Pieter! ¡Qué sorpresa! Qué ingrato eres, ¿ah? No te veo desde... Ah, ya Recuerdo Ese día frente al mar ¡Pum! Qué romántico fue, ¿no, Peter? Me alegra volver a verte Y a mí me alegra verte encerrada Pagando por lo que hiciste ¿Qué creías? ¿Que me ibas a matar e oír fácilmente? Nada te salió bien No siempre las cosas son como uno cree Pero el tiempo seguramente me dará una revancha Ni creas que vas a ganar Y te advierto, no arruines la vida del joven Mike Mike, Mike Qué buen chico es, ¿no? Y bastante ingenuo para haberte creído ¿Y qué puedo hacer? En el fondo me quiere Claudia, te advierto No mandes esa foto a más gente Raúl vino a darme la sorpresa ¿Se casan el 10 de diciembre? Sí, me encanta la fecha Porque además es el Día Mundial de los Derechos Humanos Y como a Charo le gusta eso de la justicia De la igualdad Raúl Perdón Así que ya decidiste que sea ese día Sí, sí, sí ¿Y le consultaste a Charo antes? Sí, sí Pero decidí ponerlo en el parte ¿Y el diseño del parte lo elegiste tú? Sí, sí, sí ¿Te gusta Charo? Me encanta Ay, qué bueno Charito ¿Puedes venir un momento? Sí, sucede algo Ven nomás, ven Un segundo Ay, te la robamos un ratito Un ratito Te robamos a tu flor Un momento ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Acaso no te das cuenta? ¿De qué? ¡Está clarísimo! No entiendo El platanazo se está tomando atribuciones que no le corresponden ¡Por supuesto! Elegir las partes ¿La fecha? Claro Eso le corresponde a la mujer Bueno, de repente lo hizo porque quería darme una sorpresa Yo no le veo nada de malo Ay, Charito Qué ingenua Pero qué ingenua eres Eso de la sorpresa es solo un pretexto para él controlar y tomar las decisiones Pasar sobre ti No te consulta nada y solito decide Exacto Y claro, primero son los partes Luego la fiesta Luego decidirá dónde van a vivir Y de ahí la educación de las criaturas de papá Dios Ay, me parece que están exagerando Ay, Charo, por favor Yo sé lo que te digo Tú no te puedes dejar Estás empezando mal Él decide solo Quiere hacer un matrimonio así apresurado ¿Para qué? Todo sale improvisado Y de paso No invita a sus amistades Y gasta menos Ay, no, no, no Yo no lo veo así Tú no puedes permitir que él se salga con la suya Bueno, pero si Raúl quiere casarse conmigo pronto es porque... Porque está muy ilusionado Ay, mami ¿Qué? A lo mejor la Charo sí tiene razón Yo he visto muy ilusionado al platanazo Estaba feliz Capaz nosotras estamos siendo unas mal pensadas Y lo que hay en realidad Es amor del bueno Cállate, cállate, por favor Que amor del bueno no es nada Yo ya me di cuenta Él se quiere imponer, Charo Y eso tú No lo puedes permitir ¿De qué foto me hablas, Peter? No te hagas Yo sé que tú le tendiste una trampa Lo besaste a la fuerza para tomarte esa foto Ay, Peter No tenía ningún recuerdo de Mike Quería tener algo conmigo Por eso se la mandé Para que me recuerde siempre Sabes perfectamente Que si esa foto llega a la mano de Madame O de la señorita Fernanda Le vas a arruinar la vida Él no se merece esto No le malogres la vida No puede ser tan cruel Entonces viniste para eso Para que no le mande la foto Ni a Fernanda Ni a Francesca A pedirte no Exigirte Peter, tranquilo Yo bajo amenazas no funciono ¿Qué te parece Si me lo pides con modales? Tú que eres mayordomo ¿Qué te cuesta pedirme Por favor? Está bien Claudia, por favor Te pido por favor No mandes esa foto ¿Estás contenta? Sí Suena mucho mejor ¿Ya ves? Hablando bonito Se entiende la gente Peter Entonces No vas a mandar esa foto Ay Peter Es una lástima Si hubiera llegado Diez minutos antes Justo hace un ratito La acabo de mandar Por mensaje de texto Ay, qué pena Esto de la tecnología Es una maravilla Ya les debe de estar Llegando la foto Eres una miserable Dios mío Que no llegue esa foto Tengo que impedir Que vean su celular Ay, Peter Ay, Peter ¿Pero qué se ha creído Ese sinvergüenza? ¿Con qué derecho Opina sobre mis planes Con Nicolás? ¿Por qué no le dijiste Que querías apartarlo De esa chica? Lo hubiera creído Antes lo hubiera creído Ahora está del lado De esa gente Es capaz de contarle La verdad a Nicolás Y ponerlo en mi contra No lo conoceré Sí, tienes razón Tienes razón Y Peter Que no llega Bueno Quiero llamarlo ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde dejé mi celular? Ah, no lo sé Solo espero poder hacer algo Que no sea demasiado tarde Por favor Es Madame Ya se enteró ¿Aló? ¿Peter? ¿Dónde te has metido? Fui a hacer una diligencia Madame No me mientas, Peter Ya sé dónde debes estar Yo se entero Madame Tómelo con calma Yo sé que es un momento difícil Pero... Peter, ya sé que has tenido problemas con ella Pero no me parece que salgas con Yolanda En hora de trabajo ¿Con Yolanda? Ah, sí, sí, claro Fui a hacerle un favor Pero ya estoy en camino Está bien, Peter No te demores ¿Ninguna novedad en casa? No, ninguna Te espero No ha visto el mensaje Quiere decir que estoy a tiempo ¿Y qué vas a hacer con dos guitarras? No sé Te enseñaré a tocar, pues ¿Con la guitarra que te regaló la enana? Ni muerta Entonces tú usas la mía ¿Para qué tú me enseñes con la guitarra que te regaló tu ex? ¿Tú crees que yo estoy loca? ¿Qué te pasa? Ya, ya, ya Ya, está bien Voy a devolverle la guitarra a Fernanda Total La tuya me gusta más Ay, no me mientas tampoco, pues La que te regaló la enana Se ve como más cara, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? A mí me gusta más la tuya Porque se parece a ti, mira Tiene tus curvas Te contas requecheches Tu tamaño ¿Está bien, sí o no? Y además el precio no importa Lo importante es de quién viene Ya, está bien Bueno, pero Si no quieres devolver la otra No tienes que hacerlo No, no, no Ya no la necesito Agarra Ya vengo, ¿ya? Ah, ¿a dónde vas? Voy a la casa de Fernanda Devolverle la guitarra ¿Ahorita? Sí Quiero que sepa de una vez a quién prefiero Charo, mañana mismo voy a llamar a la wedding planner, ¿ya? Tú sabes que a mí las cosas me gustan que salgan perfectas Como soy productor y ese tipo de cosas Sí, Raúl, pero creo que deberíamos tomarlo con un poquito más de calma Ah, pero pensé que tú estabas de acuerdo No, sí, claro No sé si la fecha sea la más indicada Pero no te preocupes, todo va a salir bien, vas a ver A mí me parece que deberíamos conversar un poquito mejor las cosas Y cuando estemos de acuerdo los dos, recién tomar una decisión Bueno, si tú lo dices Además, las cosas del matrimonio las ve simple la mujer O una wedding planner Es esta persona que ha ido a organizar los matrimonios ¿Sí? ¿Y para qué vas a tomar esa wedding planner? ¿Qué dices? No, déjamelo a mí Tú dame la plata a mí Yo me encargo de todo Yo sé lo que te digo Ahora Yo los quiero Ustedes saben que en la Tere pueden encontrar más que una amiga Pero yo también tengo muchos ojos para todo eso del diseño O sea, yo ya visualizo este escenario de unos naranjas osados por ahí Unos morados por otro lado Ah, y yo me encargaría del vestido de la Charo Que tengo unas pompas acá, mamá, ¿te parece? Sí Una especie así de cosa virreinora Claro, claro Así como usaba la perrichón Sí Eso, para que se la vea tensual Perfecto, claro Ahora, una cola capaz al costado Ay, se la veía súper sensual Este Peter se olvidó la llave, seguramente Señora Francesca, ¿cómo está? Nicolás no está No, 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 yo vengo por Fernanda Muchacho, entiende Fernanda no quiere nada contigo No insistes y vete por donde viniste Al menos debo agradecer que no te hayas metido por su ventana No, 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 si busco a Fernanda es para darle esto No le candes otra vez, por favor A mis oídos no resistes tus canciones horrorosas Señora Francesca, por favor Mis canciones en primer lugar no son horrorosas Y en segundo lugar no las voy a cantar a nadie ¿Entonces? Vengo a devolverle esta guitarra que me regaló ¿Quién va a creer que Fernanda te regaló esa guitarra? Por favor Es verdad, Fernanda me la regaló Y no se preocupe que yo mismo se la voy a entregar en su mano ¿A dónde vas? Oye No, 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 ven acá Ven acá ¿Qué es esto? Ven acá ¿Se puede saber tú qué haces aquí? Si no te vas inmediatamente, llamo a la policía No se preocupe, señora, que no demoro Fernanda, vengo a devolverte la guitarra que me regalaste ¿Tú le regalaste esa guitarra? Sí, nana ¿Y se puede saber por qué me la devuelves? Me ha molestado mañana y noche para que te compre tu guitarra Y ahora me la devuelves Es que mi enamorada Andrea me regaló una Y no sabía y me gusta más la suya Malagradecido No, 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 no No te resientas, no te resientas Yo sé que esta guitarra es más bonita, más cara Pero nada de eso podrá contra el amor de mi enamorada Así que lo siento mucho De verdad te la dejo Está bien bonita Bueno, me voy Aunque un ratito Una última tocadita, ¿eh? Ya fuiste, ya fuiste, Fernanda Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste Fernanda Ahora sí, gracias Solo te quieres burlar de mí, ¿no? No sabes qué hacer para molestarme, Joel No, 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 no Si no quiero pelear De verdad no sabía que Andrea me iba a regalar una guitarra Así que bueno, me voy Te la dejo Nos vemos, muchas gracias, Fernanda Hasta luego, ex nona Cuidado, señorita Ay Felizmente ahora estás con Mike Soy un idiota Soy un idiota Soy un idiota ¿Cómo pude caer? Listo, mi amor Ya le devolví la guitarra ¿Y qué te dijo? No, nada Creo que se resintió Pero no pude hacer nada, pues, ¿no? Al parecer Le dolió en el alma ¿Le dolió en el alma? ¿Ah? ¿Cómo que le dolió en el alma? Si le dolió en el alma Quiere decir que todavía le interesas Ahorita mismo me voy a escuchar este enano Mi amor, tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila ¿Qué? Es obvio, enana horrorosa Uy ¿Qué? ¿Qué pasa? Cómo no se me ocurrió antes, mi amor Debí donar la guitarra a los niños de la parroquia ¿No? Para que llegue a su grupo de rock Un ratito Ya vengo, ya voy a pedirle la guitarra Tú no vas a ningún lado Pero es que lo hago por los niños Mira, Joel, si tú vuelves a ir La enana va a pensar que estás buscando excusas para verla No vas Ya, ya, está bien Acá, pues Tengo reunión de profesores en la parroquia Para los tres profesores que somos también Pero bueno, igual tengo que ir Bueno, entonces yo me voy a mi casa, pues Como no tengo trabajo, tengo que ver qué hago en mi tiempo libre, ¿no? Vamos, te acompaño a tomar tu taxi Mmm, qué caballero De pasada para apuntar a placa ¡Ay, qué rabia! Me molesta día y noche para que le devuelva su guitarra y mira lo que hace, Nona ¿Te molesta que te la haya devuelto? Mejor no hay que perder tiempo hablando de gente que no vale la pena, ¿ok? Tienes razón Hay que dar ese tema por terminado Por muerto Sí ¿Muerto? ¿Escuché muerto? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay! ¡No me digan qué! ¡Ay! ¡Madre! ¡Es mi Leo! ¡Yo sabía! ¡Yo tenía ese presentimiento! ¡No puede ser! ¡Oh, my! Tendré que ir a explicarle Isabelita No es por tu Leo No es tu Leo ¿Qué pasa? Ay, mamá Bueno Aprenderé a tocar, pues, ¿no? Paso como pez a esa guitarra No Ya sé Mejor voy a llamar a Mía para contarle la nueva ocurrencia de Joel González No Mejor no No es para tanto Voy a escuchar música Mejor no Ya me tiene harto el padre Manuel con sus aburridas reuniones Toda la vida habla de lo mismo Aunque Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo preparado Hola, Raulito Grecia, cambia esa cara ¿Y qué cara quieres que tenga? Si Nicolás se ve de viaje pasado mañana ¿Sabes lo que significa eso? Sí, claro Sí sé lo que significa Que perdí a Nicolás ¿Quién dice, Grace? ¿Eso significa que tienes dos días para conquistarlo? Joel, qué sorpresa Toma asiento Gracias De nada Ya está haciendo su calorcito, ¿no? Ah, sí, pero no todos los días Eso sí, las noches hace frío Sí Ah, que el clima está un poco loco, ¿no? Ah, sí Sí Por ahí Dicen que todos se acaban en el 2012, ¿no? Que todos nos vamos a morir Lo dudo mucho Sí, pues Para mí que lo que quieren es meternos miedo, ¿no? Sí, pues Así como otra cosa que da miedo es La situación económica, ¿no? Hay Hay gente que no tiene ni para comer Ah, sí Es una verdadera tragedia Claro, ¿no? Sí Bueno, yo, por ejemplo Soy maestro, ¿no? Y a nosotros nos pagan muy poco Pues no No alcanza Bueno, ese no es solo un problema que sucede en el Perú En muchas partes del mundo Los docentes son mal remunerados Ah, sí ¿Los qué? No, no Yo estoy hablando de los maestros Que no No nos pagan muy bien No No de los docentes Es lo mismo, Joel ¿Ah, sí? Ajá Ah, ya Bueno, el hecho es que Que no nos pagan muy bien Pues no, no La plata no alcanza Es muy poquito lo que nos pagan Y Yo todo lo que Lo que gano Se lo doy a mi viejita Y De ahí, mi viejita Le compro esas cositas a mi hermanita La Grace A Gemito Y Prácticamente Yo Yo soy el sostén de la familia Vamos, Grace Hazlo Ay, Margarita ¿Por qué todo lo llevas al extremo? ¿Quieres que se vaya a Hawaii? No, no, claro que no Entonces, enamóralo Amárralo a tu país con sus besos Ay, como si fuera tan fácil ¿Sabes cuál es tu problema, Grace? Tu autoestima Y tu problema es que no paras de decir tonterías ¿Crees que en dos días voy a lograr lo que no logro en dos años? ¿Si eres audaz y atrevida? Sí No Lo que tú quieres es que yo sea una regalona Y yo no voy a hacer eso Ah, bueno, entonces olvídate del gran amor de tu vida Espérate No seas exagerada Se va solamente unos meses En marzo ya debe estar aquí Ah, sí ¿Y si no regresa? La verdad es un problema, Raúl, porque La esposa de mi hermanita, la Grace Tenía que hacer Un trabajito para Para el instituto y Tenía que titear No podía hacerlo a mano ¿Sabes cuánto me tiré en esa gracia? No 50 lucas A paso Y gringas Con eso de los anillados Los dibujos a colores Que por aquí y por allá Su cuchimachanga Es que en tu casa necesitan una computadora Les voy a dar una de mi oficina No, no, no Una computadora No, no, no Eso Eso en peoría las cosas Porque Porque, ¿sabes qué? Porque yo tendría que pagar lo del internet Porque todo el mundo va a querer entrar a internet Y la luz también va a aumentar Y no, la plata no alcanza No, no alcanza No, no alcanza No alcanza Claro ¿Y no has pensado en otro trabajo? Sí, claro Podría ser Yo creo que te puedo ayudar en eso ¿En serio me voy a ir? Sí, claro Yo tengo un amigo que tiene una agencia de empleos Y podría conseguirte un trabajo Un cachuelito Que vaya a la par con los del colegio Que vaya a la par Un cachuelito Sí Por lo que me dices Entiendo que estás necesitado de dinero, ¿no? Un cachuelito Claro A la par Trabajar doble Claro Sí Me vendría bien, ¿no? Por supuesto Claro Más chamba Más plata, ¿no? ¿Y no tendrías algo mejor? Algo así a tiempo completo Porque Porque de verdad que Yo me metí a ser profesor Porque Bueno, por necesidad, ¿no? No es lo mío Yo no nací para eso Pero Es que no tenía trabajo Bueno, yo te ofrecería Tu antiguo puesto en la productora Pero Como sé perfectamente Que no te gusta trabajar conmigo Como renunciaste tantas veces No Ya me aburrí Mejor llamo a mí Ay, me llegó una foto Ojalá No le haya llegado el mensaje Ojalá no le haya llegado el mensaje Ay, aquí está Por fin lo encontré ¿Qué es esto? Madon Madon Entra, Peter Peter, por favor Dime que esto es una broma ¿Es una foto trucada? Me temo que no, madame ¿Qué hace Mike Besando a esa mujer? Antes de sacar Conclusiones apresuradas Creo que deberíamos hablar con él ¿Y Fernanda? ¿Fernanda habrá recibido ese mensaje? Eh, esperemos que no Vamos 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 Nona Nona ¿Te ha puesto a pensar ¿Qué ocurriría si Nicolás nunca vuelva a Lima? Eso no va a pasar Aquí tiene su casa ¿Y si se enamora de una hawaiana? Bueno, sería un amor de verano Nada serio ¿Y si pasa lo mismo con Fernanda Y Nicolás regresa a Lima Con una gringa trazadora? Lo dudo mucho Y peor aún ¿Qué pasa si Nicolás se muere? No digas eso ni en broma Grace Nicolás se está yendo a Hawái Donde están las olas más peligrosas del mundo ¿Sabes cuántos tablistas se mueren al año en esas playas? ¿Cuántos? Decenas Cientos Miles De tablistas Si no me creas, busca en internet Yo no quiero que Nicolás se muera Entonces haz lo que sea Para retenerlo en Lima Aló Hola Grace ¿Quieres hacer algo? Ya, por mi normal Mira, en media hora llevo las lomas Y te doy una timbrada ¿Te parece? Perfecto, un beso Chao Va a venir en media hora Tienes que arreglarte para tu hombre Ay, no digas tu hombre, suena horrible ¡Qué fea! Vamos a producirte ¿Qué me voy a poner? Ay, buena pregunta Tu ropa es bastante monce Y hoy día tienes que verte provocativamente sensual Hablas como si fuera una monja Tengo una idea Mi prima Marisol es como de tu talla y tiene ropa bien chévere ¿Tu prima Marisol no es la que trabaja en televisión y además cambia de enamorado todas las semanas? Trabaja en televisión, pero no cambia de enamorado cada semana Bueno, a veces Tu prima es una jugadora Grace Piensa en Hawái y en sus peligrosas playas Imagínate a Nicolás sobre la ola más grande del mundo Y en eso se le rompe la pita Y se va directo contra las peñas Marisol vive cerca, ¿no? Lo que también podría hacer es llamar a mi amigo Felipe Que tiene una constructora para que empieces a trabajar de albañil ¿Albañil? Ajá No, no, está bien que sea fuerte, pero no, eso no es lo mío, no me gusta ¿No? Bueno, entonces no se me ocurre en qué otra cosa puedes trabajar La chamba en la productora Era recontra chévere, Raúl Sí Trabajar ahí con las cámaras Las islas de edición Cuando íbamos a grabar a exteriores Era recontra bacán Conocí a gente importante Sí, gente famosa Ahí conocí a la chica esta, la brasilera Que estaba a recontra riquecheche Ah, sí, buenazo, ¿no? Pero De verdad, trabajar ahí en la productora Era algo que me gustaba mucho ¿Sí? Mucho 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 Bueno, pero como ya te he dicho El problema es que no te gusta trabajar conmigo No, 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 pero esos eran otros tiempos Pues, Raúl, ahora nosotros nos llevamos mejor, ¿no? Además, te vas a casar con mi vieja Voy a ser prácticamente tu hijastro Con mayor razón La gente va a empezar a especular Que te estoy dando trabajo Porque eres el hijo de mi esposa Y no me parece, ¿no? No, 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 pero ¿quién va a hablar mal, Raúl? ¿Quién va a hablar mal? La gente no es malhablada Pero, Jorge, por favor Tú conoces a la gente y la televisión Son todos recontra puñaleros Bueno, es cierto, ¿no? Toda la gente que trabaja en televisión Es recontra malhablada Sí Bueno, pero, Raúlito No, tampoco es que me vaya tan mal, ¿no? Como profesor Sí Las reuniones de profesores son recontra chéveres Claro Recontra divertidas Muy divertidas son Sí, sí Mis alumnos me respetan Ah, bien Qué bueno Sí, así que, bueno No te preocupes Bien, gracias Bien Chao Joel Te espero mañana a las 8 Pero te quiero puntual Porque no quiero que la gente Empiece a especular ¿Quieres que regreses a trabajar La productora? Eh, mira, pero No sé, Raúlito Mira Déjame pensarlo Porque No solo soy un simple profesor Para mis alumnados ¿No? Soy un ejemplo a seguir Y No sé, tal vez Si es que me prometes Pagarme el doble De lo que me pagabas antes Podemos pensarlo un poquito Mira, Joel ¿Sabes qué? Quédate con tus alumnos Ellos necesitan a su maestro No te preocupes Era una bromita Mañana a las 8 de la mañana El punto Estoy ahí Bien Al fin recuperé mi trabajo Y tendré un sueldo decente Aunque, por otro lado Me dan pena mis alumnos Bueno Y el padre Manuel también Que confió en mí Pero Caballero Tendré que darles La mala noticia Por eso estaban tan extraños Y no querían pasar tiempo conmigo Siempre me han ocupado Pero todo era mentira Solo quería tiempo Para pasar con Claudia Jamás pensé que Mike No sabía eso Ya le dije, madre No saquemos conclusiones apresuradas Antes de hablar con él No lo defiendas, Peter Mario es un maldito desgraciado Que solo jugó conmigo Todos estos meses Me utilizo Cálmate, hijita Tranquilízate ¿Cómo quieres que me calme, Nora? ¿Cómo quieres que me calme? Si por segunda vez Me sacó la vuelta con esa asesina Por favor, trae un calmante Para mi nieta No creo que sea buena idea Ella no está acostumbrada A los calmantes Tienes razón Estoy tan conmocionada Que no sé lo que digo Trae el agua de azar Y para mí una copa de coñac Enseguida, madre ¿Por qué no? ¿Por qué no, Nora? ¿Por qué? ¿Por qué me hizo daño una vez más? Conteste, joven Mai, conteste Aló, Peter Joven Mai Pasó lo que temíamos Fernanda se enteró Esa arpilla envió la foto A la señorita Fernanda Y también a Madame Joven Mai, por favor Tiene que venir aquí Y explicarles Que Claudia le tendió una trampa ¿Tú crees que sirva de algo, Peter? Por supuesto que sí Ven Voy para allá Por favor, no se demore No permita que Claudia nos gane Apúrese, por favor Lo espero Claudia ya ganó, Peter Claudia ya ganó No me vas a decir Que mi prima no es lo máximo O sea, te prestó toda esa ropa Como si te conociera toda la vida Creo que este polo huele a ron No, son ideas tuyas Ay, Margarita ¿De verdad me veo bien? Sí, Grace Mira, si yo fuera hombre Caería rendido a tus pies Solo espero que tu idea funcione Uy ¿Qué pasa? No puedo ir así a mi casa Mi mamá no me puede ver así Entonces llama a Nicolás Y dile para encontrarse en otro sitio No, pero no puedo hacer eso Grace Olas Hawái Muerte Nicolás Dame mi teléfono Alumnos Su profesor de música Quiere hablar con ustedes Bueno, queridos alumnos Tengo una dolorosa noticia que darles A partir del día de mañana No trabajaré más En este colegio Bueno, recibí una oferta laboral De mi antiguo trabajo Y acepté ¿Pero por qué nos deja, maestro? Por motivos económicos, hijo Es que el padre Emanuel es un tacario Pues también Jaimito, no digas eso, por favor El padre Emanuel Se ha portado muy bien conmigo Gracias a él He podido trabajar en este colegio Y ser su maestro Y soy consciente que no soy cualquier maestro Sé que para muchos de ustedes Soy un ídolo Y sé que les gustaría ser como yo cuando sean grandes Tener mi simpatía y mi carisma La trilogía del guapo Mis cejas pobladas Mi nariz pequeña Y mis labios delgados Bueno Despidamos con un fuerte aplauso A Joel González Gracias, Maduro Lo voy a extrañar mucho Tranquilo, tranquilo Lo aprendí de ustedes Y ustedes aprendieron de mí Ahora sí me voy Hasta siempre, pupilo Ve con Dios, hijo Ve con Dios Por fin se fue Ahora sí podré contratar Un verdadero profesor de música ¿Cómo duele dejar esos pequeñuelos? Por Dios No me alcanzó la plata para el taxi Nunca pasó el micro y me cansé de esperar Así que decidí regresar para poder ¿Por qué estás llorando? Seguro se está hablando con Fernanda, ¿no? Ni la he visto Entonces te acordaste de tu ex De lo feliz que eras cuando estaban juntos Y te entró la nostalgia Por eso estás llorando, ¿no? Ya te he dicho, Joel Si lo que quieres es regresar con ella Entonces dímelo No juegas conmigo Andrea, ¿por qué eres tan insegura? No sé Si estoy llorando es porque me despedí de mis alumnitos Esa es la cara que pusieron cuando Le dije que ya no iba a trabajar más en el colegio Que para muchos de ellos yo no soy un simple maestro ¿Entiendes? ¡Soy un ídolo! ¿Renunciaste al colegio? Sí Porque Raúl me devolvió mi antiguo trabajo ¿De verdad? ¡Ay, qué bueno! Que el ritmo ya llegó Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó Ahora vamos a darle Que el ritmo ya llegó Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó Nicolás ya debe estar por llegar Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? No, Margarita No pienso darle un beso ni bien lo vea Y así ahorras tiempo Yo no sé qué hago aquí, debería irme Vete pues Pero después no me vengas llorando cuando te enteres del sentido fallecimiento de Nicolás Qué pesada eres Pero funciona Grace, yo solamente quiero que seas feliz, ¿ya? Ahora, asuma una posición de mujer fatal ¿Qué te pasa? Así no vas a lograr nada, Grace Métale ganas Es que yo no soy mandada Bueno, si te lo propones puede ser lo que tú quieras Mira y aprende Hola Chao Listo Ya viste cómo es, ahora hazlo tú Bueno, voy a intentarlo ¿Qué? Intentarlo, hazlo Hazlo, Grace Yo voy a estar vigilando desde allá No Quiero ver Hazlo bien ¡Gracias! Tenemos que hablar Voy a ir a la oficina Quiero hablar con Mike No es necesario que vaya a la constructora Tú en el mundo siempre hay que comprender Tien�ite ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!